pueblo señor, aquí salió y aquí tiene usted que estar viendo al pendiente, sabemos que no le interesa a usted porque no vive aquí le vale, o sea todo lo que aquí suceda le vale y siempre respaldándose detrás de toda su comitiva señor si me permiten continuar en esa parte, yo quiero su molestia, si vuelvo a repetir, ya lo dije, cuando se había comunicado en la conferencia de ayer ya hemos estado en contacto con la gente del gobierno y ellos mismos nos han dicho, es para una segunda fase pero hasta ahora estamos con el tiempo no hay algo oficial, por ahí, por una parte, en el caso de los apoyos y de la investigación, es muy importante que lo consideremos todos a pesar de que estamos en contingencia, un servidor ha tomado medidas para en cuanto esto se levante, podamos reactivar la economía a través del turismo el cual tanto necesitamos hemos estado ya en contacto con el Bruno